La música latina está continuando Directamente por de Puerto Rico Este es conocido como un sonero principal con música latina producida Como Slang, Paviva, la música latina Curaçao 2015 Ford de Puerto Rico, el caballero de la salsa Gilberto Santarosa El caballero de la salsa El caballero de la salsa El caballero de la salsa Dona fe, dona fe Déjame, déjame, déjame querer a yo ver Déjame, déjame, déjame querer a yo ver 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 Déjame querer, déjame querer a yo ver Déjame querer a yo ver Déjame querer a yo ver No quiero arder en la vela Este amor desmesurado Al ritmo de tus caderas Bailando bien apretado Esa llena Claro que me importa Por eso entiendes la correa Por ese sueño contigo Que tienes en la mirada Vos sabes que me quieres Pero me digas nada Esa llena Esa llena Esa llena Por eso entiendes la correa De la tierra Tienes el fuego encendido Tengo la areña cortada Hagamos una jugada Que no creerá mi lugar Deja que te quiera 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 Te voy a convencer Tienes el fuego incendido Que con la leña cortada Hagamos una palata Que alumbra de la mano Déjame querer 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 Sabes que es mi vida entera Es tuya y están tus pies No quiero que me quiera No quiero que me quiera Enseguida y calavera Ahora no me voy a perder No puedo abrir la respuesta Y te voy a convencer Tienes el fuego incendido Algo que ve en la vida Si me doy cuenta cuando me quiera Que tú me quieres de mí Déjame querer Déjame querer Por qué no quieres que yo me quiera No me voy a perder Si no me quieres que tú me quieras Pero por qué no quieres que yo me quieras No me voy a perder Si no me quieres que tú me quieras ¡Gracias! 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 Saludos a los que están ahí atrás A los que están aquí al frente ¡Bien! Bueno, number 1 un saludo a todos los nativos de aquí de Curacao Y un saludo para grupos latinoamericanos que algunos vienen del Lysica Y de donde quiera que venga, un abrazo para todos. Y gracias a Curaçao por abrirme la puerta a todos los que venimos de afuera. Esto lo escribió a un gran cantautor cubano que lamentablemente ya está con nosotros. Pero con todo respeto a la música de nuestro, por los montañes. Pero capaz de subir al cielo para caer con estrellas. Y no sé por qué me pasa cantarle a ella. Seguiría con la señora. Con las fuerzas de mi corazón. Y me voy a volver. Y me voy a volver. Y ya siempre está presidiendo. Y ya siempre está presidiendo. No te espero que con fuerza para defenderme No te espero que sin volar La gracia de la empresa y la fuerza No se para entretenerme y es así Aún recuerdo la canción que me subía Y en el fondo no sabía Que su vida va a ir para ti De poco a poco me cae en todo lo mismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo soy Por el momento hay de sus ojos Pero te abrí los ojos Y con la gala que ya de mi memoria Como fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra mente Y te quiero mirar a ti con esta historia Porque yo de mi amor soy de mi mamá Yo subí con mi cuerpo Y no tengo fuerza para defenderme De mi mamá Si no me estoy aprovechando Unas veces me dan pie Y otras veces Lo hace para entretenerme y es así Fue capaz de subir al cielo Para bajar un montón de estrellas Así mismo fue Por ella No la quería y no la adoraba Cuando debía de amor De ser de la Así mismo fue Por ella No me había Canta la estrella Bueno en mi corazón Por esa razón Vengo conmigo Si no me hacía Y dicho que así mismo fue No me hace por ella Ya me había advertido mi amigo Pero el amor Ya lo me hacía Todo fue así Como digo yo Ya fue Por ella Si no me había repetido Por ella Porque tú me hacías Quedando me creías No me hace así Canta que sin mí no fue, fue por ella El día que era mi martín Se acabaron mis problemas Canta que sin mí no fue, fue por ella Si la vida para mí Con ella fue una condena Canta que sin mí no fue, fue por ella Y de ahora a adelante ya yo lo sé Y de ahora seré el mismo modo que yo pasé Y de ahora seré entre sí Desde que nunca me cambié Se me fue y no me dio una huella Y de ahora mismo me caí La comisión ha sido así Una canta que llegó a dos Que destruía el dolor Canta que perdí Canta que sin mí no fue, fue por ella Canta que sin mí no fue, fue por ella Canta que sin mí no fue, fue por ella Canta que sin mí no fue, fue por ella Canta que sin mí no fue, fue por ella Canta que sin mí no fue, fue por ella No, 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 no No, 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 no No, 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 no